64, yo estoy cuando la nariz apuntan al 180, porque el viento viene de 200 grados, así que voy a la derecha. Quisiera darle un poquito más, un poquito más, un poco más, un poco más. No, 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 no. No, 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 no. Y ese carro que se metió ahí a la pista, ¿qué onda? Pues me lo voy a llevar. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.